Juan Villoro, quien es un escritor y periodista mexicano, se presentó a las instalaciones de la Preparatoria Regional de Tepatitlán para charlar sobre sus obras tanto con los alumnos como los invitados que asistieron a escuchar a este escritor. Como no, yo soy Juan Villoro, soy escritor, soy periodista y también escribo cuentos para niños. Me parece muy importante iniciar a los jóvenes lectores con la pasión de las letras y de la imaginación y estoy muy contento de estar aquí en Tepatitlán por primera vez presencialmente, aunque ya he estado en contacto con la Preparatoria de manera virtual. Muy bien, platíquenos un poquito acerca de la participación que tendrá el día de hoy aquí en la Preparatoria. Bueno, la idea es discutir un poco sobre el oficio de escribir, cuáles son las perspectivas de la literatura, cómo es el trabajo de un escritor, tratar de motivar a los jóvenes a que se interesen en este oficio. Yo creo que cualquier persona que practica una disciplina debe estar en contacto con los futuros practicantes de esa disciplina. Entonces, en caso de que a alguien le interese en las letras, pues aquí yo estoy como materia dispuesta para hablar con ellos. Muy bien, ¿cuáles serán los libros que va a estar presentando? Bueno, estoy presentando La figura del mundo, que es un libro de memorias sobre mi padre. Toca un tema eterno, que es la paternidad, cómo nos relacionamos con los mayores, quiénes son, que a veces son un tanto desconocidos para nosotros. Y el otro que se llama No fue penal, que son dos historias de fútbol complementarias. Son las dos visiones que dos futbolistas tienen de una misma jugada que les cambió la vida. Muy bien, para todos aquellos jóvenes que les gusta mucho la escritura, ¿qué mensaje le podría brindar? No, pues que piensen que la literatura es una forma del placer, es la manera más divertida de viajar por el mundo sin moverte de donde estás. Y ejercita la imaginación y sobre todo te permite pensar por cuenta propia, porque los libros son espejos, pero que te reflejan por dentro. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.